¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Paper Mario Color Splash Nos habíamos quedado En el... En el tren A ver, voy a evitar a esta gente Y vamos a meternos aquí ¡Holi! ¡No me va ni un músculo! ¡No me va ni un músculo! ¡Te has movido! Venga He de decir que me pasó una cosita ¡Uh! ¡Cuánto! ¡Buah! ¡Cuánto bicho, ¿no? Me pasó Que... A ver, voy a ver que... Que narices me pongo Que resulta que, bueno Continué el camino Y... Me tuve que enfrentar a un montón de... De... Bueno, a tres... Si aigáis con carbón Y me encontré al jefe Y tuve que hacer un cortecillo ahí A ver Es que no sé qué objetos usar No creo que me ataquen ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Mierda! Buah, horrible Buah, horrible Buah, horrible A ver... ¿Qué hora? ¿Qué hora? Tengo queheitsón No te haré Y yo niña En fin, aquí dando martillazos. 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 Aquí dando martillazos. Aquí dando martillazos. La vida es un valle de lágrimas, pero nunca os rincháis, ¿vale? Pues eso. ¡Hasta luego, pringados! Regulador número 42 y el equipo de salvamento rojo. ¡Presente! Lo ha revolucionado a la gente. No te cansas de pie. No paras ni un momento. ¿Por qué no te sientes así de cansarse un poquito? Vale. He estado pensando. La vida es dura, ¿verdad? Todos los días igual. La misma historia. A veces no te dan ganas de mandarlo todo a tomar viento. Fíjate en nosotros, sin ir más lejos. Cada dos por tres nos envían a liarla. En un taller o en un destrozar una cocina. Sin ton ni son. Cada obstáculo que ha superado para llegar hasta aquí ha sido el resultado de nuestro duro trabajo. Duro e ingrato. Y total, los de arriba no ven que nos dejamos las celulosa. Por complacerles. Cualquier día les dejo una pajita en la mesa y que se busque la vida. Sentado aquí, mirando el atardecer por la ventana. Cansado después de un agotador día de viaje. Y desmanes. Anhelo perderme en algún lugar lejano para nunca volver. Pero la realidad es que... Es la que es. Formo parte del ejército de Bowser. Y no puedo ir en pose de mis sueños. Algún día me ordenarán que te ataque. Y será como en las pelis. El malo. Yo. Contra el bueno, Mario. No creas que me engaño. Gracias por escucharme, Mario. Ojalá nos volvamos a encontrar. Aunque sea como enemigos. Ay, me da penita. Vaya vida raspegalar. Tienes trenes de lujo. Jugosos filetes marcerados a mano. A ver si yo también me forro algún día. Algún día sentaré la cabeza. En una casa junto a un lago, quizá. Tendré un par de niños y le diré adiós a esta mala vida. Oooo. Me dan penita. La locomotora es ahí delante. Pero para... Para que no se puede pasar. Habría que ir por el techo. Y saltar hacia el tender. Bueno. Pues sí. Perdón. Que no me he presentado. No. Veamos el número 32 y el equipo de salvamento rojo. ¡Presente! Pobrecito. ¡Presente! Jajaja. Ay... Mh... Eh... ¿Tengo alguna flor de fuego? No, tengo el martillo Estoy un poquito bajo de cartas, ¿eh? Pero bueno Venga Tengo algún salto triple, no tengo algún salto triple ¡Ah, mierda! No lo he pintado Soy idiota Bueno, da igual No me hacía falta pintarla No me haría falta pintarla esta tampoco Pero bueno, da igual por si acaso Eh, venga Total, solo era para quitármelo de encima ¡Hala! Espera, voy a volver a guardar Ahora que me los he cargado Y ahora sí, vamos a por Larry Te has tomado tu tiempo Casi que te lo agradezco Necesitaba un poco de reposo Después del homenaje que me di en el restaurante ¿En el restaurante? ¿Tú eres el famoso cliente VIP? Pues sí Llamar y les doy los filetes para chuparse los dedos Con la de empleos que has tenido Te tendría que haber dedicado a la cocina Habrías tenido una larga y exitosa carrera En vez de eso estás aquí Y me obligas a hacerme un bocata de fontanero picado Vamos a ser esperanzioso Max Estrella Iris El cabo de los deseos No quiero decepcionarlo ¿Alguna vez lo has visto decepcionado? Se le parte a uno el corazón Bueno Si está todo claro Acabemos con ese trámite Cuanto antes El tren es nuestro Mis secuados nos secuestraron Y secuestrado lo mantendrán Mientras yo me encargo de ti Ah Me encanta el olor de la batalla Ya me llegan los efluvios de tu derrota Ok I believe you Eh A ver Voy a usar una De esta Vamos a ver La setita esta por favor Que ya estoy harto de tener ahí La vida un poco baja Ahí Eso es lo que yo quería antes Corazón Corazón Ah vale Que locura Hostia Capullo Detente No se quien habla Detente Esta locomotora no aguantará Que hagas cosas raras con ella Mario Voy a la cabina Para arrebatarle el control Del tren de ese Shagai Cúbreme Vaya Que tu otro es valiente ¿Por qué no des como tus amigos Y te quedas agitando los brazos Mirando y paralizado del miedo? Acabad con ese toad No Esto es demasiado A ver Venga 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 Vaya Que fuerte Bueno Eso si que ayuda Aficionados Venga toad No No tengo miedo Mario Sigue cubriéndome ¿Por qué? ¿Por qué sigue en pie Ese toad ¡A por él! Uh Cuanta gente Vale Y no me queda Jaja No me queda dolor En fin Venga 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 Tire A ver A ver Con este Ahora Ah, lo pasé a la semilla, creo que voy a ser maquinista. Ya, pero lo más cómodo... No me quedan las cartas. A ver... Necesito cartas. Una carta de mierda, pero una carta. A ver... Estoy un poco en la mierda de cartas. Pero bueno... Cuando hago los saltos esos estoy callado porque estoy muy concentrado. Venga... 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 Vale... Esto es para mí, esto es para él y ahora... Que no me fío. No me fío de usar... No, no me fío de usar... No, mira... Salto férreo... No, no me fío de usar... Quizá este sí. Bueno, da igual... Voy a... Voy a ver... Que no me fío... Que no me fío de nada... Cuatro... No me fío de nada... No me fío de nada... No me fío de nada... Pero tú... Solo un paso más... Ya que soy llegado a la cabina... Venga... 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 Teoría con esto debería bastarme... Pero... Teoría con esto debería... En teoría... Pero tengo un poco de miedito... Vale... Cuatro... Veintel... Contra. Seis... Seis... 些... Tres... Cuatro... Cuatro... ett... Nueve...! Diez... Perfecto...! Hala... Ahí está...? Mario, lo logré, he llegado a la cabina del maquinista, y es cuando no se llegai, tengo el control de la locomotora, acaba con Larry, dale una buena tunda, y ahora se cree muy listo, si tanto te gustan las locomotoras, toma humo, toma humo, eh, muy bien, se acabó, mmm, como son copias estas, mmm, que no se, que puede ser muy útil, así que, venga, no vale que me funcione, perfecto, ¿Cómo te atreves a taponar mi chimenea, pedazo de alfeñique? Atreviéndome, Bien, solo bien, bueno, bueno, pues solucionado, es que, de verdad, me da mucha rabia, es la segunda o tercera vez que me pasa esto de la capturadora, que se, que, de golpe es como que se desenchufa sola, no sé, en fin, Esto no se ha acabado, joder, le he pegado buenas flechas, el cabrón, vale, a ver, mmm, voy a usar otro carrusel de cartas, que soy un poquito, ahí, ahí, Meh, una seta, pequeñita, bueno, la utilizo, utilizo esta otra seta también, y, esta, Tengo poco para hacerle daño, en realidad, así que, Tendría que volver a comprar cosas, Vale, me sirve, Hostia, que mame, tío, colega, Hmm... 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 Venga, 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 vale, eh, voy a volverme a curar, que no me fío una mierda, y a pastar. Hmm... Y yo creo que con esto ya... ¿Ya? Sí, justo, perfecto. ¡No puede ser! ¡Me has derrotado! ¡Si me presento entre mi amo Bowser, me va a caerlar el pulpo! ¡Oh, pulpo! Cuando me apetece un buen plato de... En fin... ¡Ahora sí que puedo decirlo! ¡Última parada, acabo de los deseos! ¡Por favor, comprueben que llevan todo su equipaje! ¡Piu! ¡Tracatracachuchu! Como en el Galaxy... En fin... He de decir que en la versión... De... De... De Switch... En el port de Switch, ese diálogo lo cambiaron. No sé el resto, pero ese lo cambiaron. No, era... 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 No era Chacachacantru... No, era... Era... Otra... Era... Chacachakapupu... Me parece. Bueno, da igual. Que lo cambiaron. ¡Hemos llegado al campo de los deseos! ¡Ha sido un largo viaje! ¡Espero que podáis descansar! Sí, bueno, en cuanto... ¡Bien! Lo hemos conseguido. El viaje no ha estado... No ha estado exento de dificultades. Pero al menos yo ya... Yo me lo he pasado muy bien. Y ahora pongámonos a buscar la Max Estrella Iris. Vale. Ok, por aquí no hay nadie... A ver... No. Y... A ver... Esa cre Digat, Y... Hay... 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 Derelude... Hay... 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 Dere premio... Sí, Ha... Ah... Me... Me... ¡De mal magníficita! ¡Sí! ¡Haremos que la mantengan! ¡El espeso del ocaso no lo merece! ¡Qué bonito! Vale. ¡Mira hacia allá arriba, Mario! ¡Ese cielo estrellado es sublime! Mira, hay una roca picuda. El cabo de los deseos. ¿Habrá que estar atentos por si vemos algún deseo ya fugaz? Mírala. ¡Oh! ¡Ahí va una! ¡Rápido, pide un deseo! ¿Qué has pedido, Mario? ¡No, no me lo digas! Sé que tu mayor deseo es poner a salvo a la princesa Peach ¡Que te conozco, bacalao! Oye Si dices el deseo, luego no se cumple Por eso no te diré lo que he pedido Recuperar las 6 Max Estrellas... No te diré que he pedido recuperar las 6 Max Estrellas Series ¡Por toda mi tinta! ¡Aquí está la Max Estrella Iris! ¡Mi deseo! ¡Mi deseo se vuelve realidad! Parece que aunque no he ido... Me he ido de la lengua, mi deseo se va a cumplir No significa que el tío también se cumplirá ¡Cojamos esta Max Estrella Iris! ¡Venga! ¡Ve pa' acá! ¡Ve pa' acá! ¡Hemos pintado el esqueleto! ¡Magia! ¡Eso sí! Aquí se ven más rosas que cuando lo hemos pintado Cuando lo hemos pintado eran más naranjas A lo mejor es un esqueleto rosa de... O sea, es un... ...un dragón rosa de huesos ¡Naranjas! Yo creo que sí Y esa flor que se ve ahí arriba... ...tan colorida En fin No, aunque os he llevado a buscar el de la helena de los peces... ¡ez! Yo creo que es elъ�! ¿Puedo atacar a Puerto Prisma? Os voy a mostrar lo que le sucedió al propio Bowser. Pero le he advertido, eso no es una escena agradable. ¿Qué le pasó a Bowser? A ver... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! ¡Ah, la! Está guay porque vamos viendo las escenas de más tarde a más pronto, o sea, es como que en orden inverso, bueno. ¿Cómo es posible? ¿Fue aquí mismo donde Bowser quedó cubierto de pintura negra? Pero porque había pintura negra en la Fuente Prisma no tiene sentido. Tenemos que encontrar la última Max Estrella Iris. ¡Ya solo falta una Max Estrella Iris! ¡Vamos a celebrar el retorno de la Max Estrella Iris Naranja! ¡La Curón! ¡Country de la pintura! Y aumenta mi vida. Hasta 175, me parece correcto. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. Y en el próximo... Pues yo que sé, ¿para dónde tenemos que ir? Bueno, ¿para dónde el dinosaurio, no? ¿Para dónde el dragón? Supongo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. A ver, espera aquí. Vale, sí que eso ya está apuntado. ¡Adiós!